Esta canción que sigue se llama Soledad y se la nariz Me están quemando las pestañas, llenándome de telarañas Y me ponen a chillar, que voy a hacer Se va a seguir sufriendo por el sueño que estoy siguiendo No sabía que era tan difícil Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios Soportando la visión, caminando con lágrimas del mar Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios Soportando la visión, caminando con lágrimas del mar No me tomen nada, disfruto de un charco lo que quiero Sea lo que sea, yo lo tengo Me parto en el cielo, no en el cielo A la ansiedad, mi luz, me entro por los cielos Alguna calma es lo que deseo Buscando, pienso y pienso Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios Soportando la visión, caminando con lágrimas del mar Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios Soportando la visión, caminando con lágrimas del mar Soportando la visión, caminando con lágrimas del mar Soportando la visión, caminando con lágrimas del mar Soportando la visión, caminando con lágrimas del mar